Cuando llegas todos color, la boca se me seca, las manos me sudan, me late el corazón. Creo que debes ser amor, o por lo menos recuerda a tu estilo. ¡Qué alegría, qué alboroto, otro perrito piroto! Eso decías en las pelias, de mi tierra, Andalucía, pura filosofía. Éramos tus tiempos, ya no hay los mismos sentimientos, y no miento, dolor y sufrimiento, qué tormento, y no miento. Este año estamos de arte, esto es un desfase, esperamos terminar todos felices y ser capaces, pero no sabemos aún cómo se hace. ¡Suscríbete al canal!